Yo creo que si ha apoyado a los autoridades antes de la vida, es evidente, ya que lo habíamos padecido, lo padecimos en la administración anterior, a lo que nos hicimos, no pude poner listas, a través de quién iba a venir, no nos funcionaba, no nos ayudaba la protección, ya habíamos padecido una serie de datos, señorías, y ya no volvemos a padecernos, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo efectivo en el sentido de garantizar la seguridad. Esto es lo que en varios lugares en el mundo se les otorga a los agentes policiales, ciertas condiciones que les permiten desempeñar su trabajo por mayor seguridad, propiedad de sus familias, pero en el caso de las autoridades locales, se nota una marcada ineficiencia al respecto. No, no, no nos dejamos con esas pandillas, pero es para las cuộcs en nuestra vida diaria. Y más que nadie, los partidos que esperan tener fe en elimizi creo que nuestras seguridad son los capaces de desastropección. Creo que esta administración también es viciente y decir que eso,台 Buy, la Seguridad nos pide a los policíacos dafür. Tengo la кур S puedo la reportera 970.